Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy es un día bastante lluvioso acá en la zona de San Carlos y pues bueno, el día de hoy yo les traigo una receta muy rica. Vamos a hacer nougat, nougat navideño. Hoy vamos a preparar una base de merengue italiano y con miel de abeja y azúcar y claras de huevo y le vamos a colocar esa frutita confitada tan deliciosa característica de esta época navideña y unas poquitas de almendras. Muchas gracias por conectarse con nosotros, es un placer para nosotros que usted esté con nosotros acá. Un saludo especial a las personas que se encuentran fuera de nuestro país, un abrazo muy especial y por supuesto un abrazo fuerte fuerte también a todas las personas que se conectan acá en nuestro país. quiero recordarle que este video quedará grabado en el canal de YouTube Sin Secretos con Doris, así es que lo invito para que usted se inscriba al canal, vea todas las recetas que tenemos ahí y por supuesto active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de estas deliciosas recetas. Recuerde que esta semana estamos con los detalles para regalar, entonces traemos recetas fáciles, económicas y recetas para que usted pueda consentir a su familia y si no, pueda usted también vender en su negocio. Entonces, muchas gracias, recuerde también que puede comunicarse a los teléfonos 2543-2100 que es la central telefónica de TIPS y también al 6130-0606 donde usted puede hablar por WhatsApp, hacer todas sus consultitas y sus pedidos. Recuerde que tenemos servicio express y también recuerde que este mes por la compra de 10 mil colones, la compra mínima de 10 mil colones en tiendas, usted va a participar en premios muy, muy especiales. Tenemos también disponible la página de TIPS, www.tipscr.com para que usted ingrese y vea todas las ofertas que tenemos en artículos seleccionados. Hoy voy a trabajar con una marca que ya tenemos en TIPS, es la marca Frusec, vean por acá. Esta es una línea de frutos secos que ya tenemos disponibles en el pasillo Bakery de la tienda en TIPS Pavas para que usted se dé una vueltita por allá y pueda ver todo lo que tenemos. Frusec tiene también almendra fileteada y almendra entera, ven por acá. Y también voy a trabajar, que ya tenemos también disponible en el pasillo Bakery, la marca El Ángel. Para mí esta es de la mejor frutita confitada. Esta es de la marca El Ángel. Ya tenemos disponible en el pasillo Bakery. También tenemos disponible el azúcar granulado y todo lo que usted necesite para la preparación de sus quequitos navideños y de todos estos detalles para regalar que estamos preparando en esta semana. Entonces, el día de hoy vamos a necesitar, yo tengo por acá media taza de almendra entera. Tengo una taza de fruta confitada de la marca El Ángel. Tengo por acá una taza de azúcar granulado, una taza de miel de abeja y tengo una clarita de huevo. Y vamos a necesitar también una pizca de sal. Vamos a necesitar un poquito de maicena extra para acomodar nuestro turrón. Necesitamos también un termómetro para confitería. Y esto lo que vamos a hacer es un merengue italiano. Recuerden que el lunes hicimos unos suspiros. Lo hicimos a base de merengue suizo. Hoy vamos a trabajar con un merengue italiano. Les voy a confesar que acá donde yo estoy viviendo está siendo bastante, bastante humedad. El grado de humedad es bastante alto. Entonces, en los lugares que es más seco, pues no van a tener problemas para conservar este nougat. Pero para las personas que vivimos en lugares muy, muy húmedos, entonces yo les voy a enseñar una técnica ahí para poder mantener el nougat sequito. Vean, aquí ya yo tengo uno preparado. Ya yo tengo ahorita, yo sí lo voy a partir ahora delante de ustedes. No lo he partido, la verdad. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, sí está siendo bastante, bastante humedad. Acá en San Carlos está lloviendo muchísimo y de verdad está súper, súper húmedo. Entonces, vean, lo primero que vamos a hacer, y es muy, muy importante. Vamos a colocar las almendras en una bandejita y las vamos a colocar al horno para que ellas se tuesten un poquito. ¿Por qué hacemos este paso? Este paso es importante porque resulta que la almendra o las nueces o la pecan o todo ese tipo de semillas trae un aceite. Entonces, necesitamos que ellas se tuesten un poquito para que brote un poquito ese aceite y no nos vaya a humedecer mucho el merengue cuando, el nougat, perdón, cuando vayamos a colocar las semillas. Entonces, esto es solamente un paso muy, muy sencillo. Ahora, yo estoy haciendo unas recetas muy, muy pequeñitas. Estoy haciendo solamente una clara de huevo que es aproximadamente entre 35 y 40 gramos de clara, ¿ok? Pero ustedes pueden duplicar la receta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a, ya yo tengo precalentado el horno. Entonces, voy a colocar, voy a hacer este paso. Vamos a colocar las semillitas. Y ahora yo les voy a hacer la prueba para que ustedes vean cómo, cómo ella tuesta un poquito. Vamos a colocarla 10 minutos, ¿ok? Mientras eso está ahí en el horno, cocinándose, vamos a colocar la clara de huevo acá. Como es muy poquito, muy, muy poquita de clara, entonces ahora yo voy a enseñarles cómo podemos. Si lo hacemos en batidora A, es que yo no tengo batidora de mano por el momento. Tenía pero se me dañó, entonces ahora tengo que ir a tips a comprarme una. Vamos a colocarle una pizquita de sal y lo vamos a reservar ahí. Para iniciar con el proceso del merengue italiano. Estas frutitas las vamos a necesitar para más tardito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una ollita de fondo grueso, ojalá, porque necesitamos que no se nos vaya a quemar muy rápido tampoco el merengue. Vamos a colocar el azúcar, acá tengo entonces, son 230 gramos de azúcar aproximadamente, que es una taza. Aproximadamente una taza. Yo les doy las medidas exactas en gramos y las medidas aproximadas en tazas, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan realizar la receta, pero siempre como les decimos, es importante que si ya usted está en el mundo de la pastelería y la panadería, pues se haga de una pesita, de una balanza para que usted pueda estandarizar sus productos y que siempre le queden de la misma manera. Por eso es que trabajamos así. Trabajamos con gramos para que nuestros productos siempre sean de la misma, misma calidad. De siempre, y nuestro cliente esté contento y satisfecho, que un día no le va a saber, le va a saber un poquito más a una cosa o le va a saber diferente. Entonces eso es para estandarizar nuestro producto. Muy bien, vamos a encender la plantillita y no puede estar a una temperatura muy, muy alta. En mi plantilla, yo la voy a colocar más o menos a un poquito más arriba del fuego medio, ¿ok? En una de vitrocerámica. Por ejemplo, en una cocina de vitrocerámica sería de la mitad del fuego un poquitito para arriba. Acá yo la voy a colocar en 800. Ahí ya la tengo lista. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito que este almíbar me alcance una temperatura de 157 grados centígrados, ¿ok? 157 grados centígrados son aproximadamente 325 grados, 320 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, vamos a esperar primero que empiece a deshacerse porque esto está muy, muy denso, ¿verdad? Por la miel. Entonces vamos a esperar que se vaya deshaciendo y vamos a empezar a que esto hierva. Vamos a dejar que esto empiece a hervir y hervir y hervir hasta que llegue a una temperatura de 157 grados. Entonces, prácticamente la receta es muy, muy sencilla, pero sí debemos tener cuidado porque el éxito de este nougat es la temperatura que alcancemos, la temperatura correcta que alcancemos con el almíbar. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Entonces, cuando ya mis claras, perdón, cuando ya este almíbar alcance los 140 grados más o menos, yo voy a batir mis claras a punto de nieve, ¿ok? Entonces, mientras tanto, vamos a ver, Mati, si tenemos alguna preguntita, si tenemos algún saludo, por supuesto. Y, por supuesto, también darle la bienvenida a todos y a todas los que se están conectando a esta hora con nosotros. Desde Guapiles, hola, hola, dice Yendi, buenos días. Hoy está muy frío, dice Yendi, Yendi es alumna mía y además es vecina. Hoy está frío, frío por aquí, ¿verdad, Jen? Dice Wendy, buenos días, saluditos a Mati, muchas gracias. Doña Giselle Corrales, buenos días. También Cartago, me imagino, doña Wendy, que está frísima, por supuesto que sí. Claro, claro, claro que sí. Un saludo desde Venecia, San Carlos, nos dice ¿quién? Corrales Leo, muchas gracias, saludos. Un abrazo, un abrazo a todos los que están conectándose a esta hora. Muchas gracias de verdad a toda la gente que se encuentra allá. Quiero mandarle un saludo a la gente de Bahía Ballena. Tengo estudiantes allá y Cristol. Muchas gracias a todos los que se conectan de verdad. Esto de traer este tipo de programas, de recetas, es para que usted aprenda, para que usted en esta época navideña pueda también hacer crecer su negocio, ¿verdad? Todo esto son ideitas que le estamos trayendo. Entonces, espero que les pueda funcionar. Acá solo estamos esperando que empiece a hervir. Entonces, vamos a dejar de moverlo un momentito. Y vamos a dejar que eso empiece a hervir. Ok. Le recuerdo entonces que puede ingresar a la página www.tipscr.com para que usted haga sus compras en línea. Y recuerde que en artículos seleccionados tenemos descuentos muy, muy especiales. Ok. Vamos a necesitar usar un poquito de maicena. Vamos a embarrarnos un poquito las manos ahí para poder acomodar el nougat. Porque el nougat es bastante pegajoso cuando está caliente. Ya después que está caliente, ya él se empieza a secar un poquito. Entonces, ya va cambiando la textura. Yo quería mostrarles que este nougat tiene, está un poquito, como les digo, húmedo. Porque acá en San Carlos se está haciendo mucha humedad. Ven que está como brillante. Entonces, uno lo que puede hacer, lo que podemos hacer es, con una brochita, colocar un poquitito de maicena, pero un poquito nada más. Ahí se ve, Mati. Una toma cercanita. Ahí está. Bien cercana. Ok, ok. No, está muy cercana no. ¿La pongo cercana? Sí, por favor. Entonces, vean. Yo voy colocando un poquito de maicena acá, en la parte que está muy brillante, para poderlo volcar. Esta es una forma para quitarle un poquito de humedad, ¿verdad? Recuerden que los nougat, cuando, esos que compramos, que ya vienen empaquetaditos, por lo general, usted cuando los muerde, tienen como bastante maicena, ¿verdad? Son como polveaditos. Es por eso, porque este es un producto que lleva mucho azúcar, y recuerden que el azúcar tiende a absorber la humedad del ambiente. Entonces, por eso también debemos de guardarlos muy, muy, muy bien. Esta es una forma, ¿ok? Esta es una forma. Le vamos colocando un poquito de maicena ahí, poquito a poco. Este, ya les voy a enseñar cuál otra forma sería, porque ya veo mi almíbar, que ya está subiendo, ¿ok? Entonces, voy a bajarlo un poquito, vean, ya que ya está, ya está como queriendo, ya está hirviendo. Ahora, en este punto, cuando ya yo veo que empieza a hacer burbujitas, voy a moverlo nada más un poquito aquí para bajar las paredes, para que todo, todo de los cristales de azúcar se deshagan junto con la miel. Y voy a colocar el termómetro. Vamos a tener cuidado también de que nuestro recipiente, nuestra batidora, el recipiente de la batidora, esté libre de grasa. Entonces, yo les he dicho que con un espredicito podemos colocar un poquitito de, este, podemos colocar un poquitito de vinagre, tanto en la, en el, en el, en la paletita, en el globo, como en el recipiente para evitar cualquier tipo de grasa. Ya casi están listas las, las almendras. Tienen que tener, deben tener mucho cuidado porque no queremos que se nos vayan a, a quemar, ¿verdad? Es solamente que ellas saquen un poquitito de ese aceite y, y las vamos a dejar refrescar. Ahí ya tenemos, ahí va subiendo, ya ahí está en ciento veinte grados centígrados. Es que no sé si lo van a poder observar ahí. Vamos a ver. Ahí va subiendo la, la temperatura. Ya viene por acá, ciento veinte grados centígrados. Son más o menos doscientos cincuenta grados Fahrenheit. Para poder empezar con el batido de las claras. Acá movemos un poquitito las, las almendritas, nada más las movemos un poquitito. Y ahí va para arriba. No estoy moviendo el almíbar, vean que no lo estoy moviendo. Es nada más, ahí quedito, que él vaya aumentando la, el calor. Y siempre a un calor, eh, medio alto. ¿Ok? No puede ser muy, muy alto tampoco porque se nos puede quemar. Entonces, este, es un almíbar bastante calientito que necesitamos. Ya ahí nos está llegando a los ciento veinticinco grados. Más o menos, cuando llegue a los ciento cuarenta grados, entonces vamos a batir las claras. Podemos irlas batiendo. Lo que quiero explicarles es que cuando es una cantidad muy pequeñita de, de clara, yo lo que hago es que levanto un poquito el, 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 el bol. Acá el, el, el tazón de la batidora. Lo levanto un poquitito para que puedan, este, batirse bien las, las claras. Si usted tiene una batidora de mano, pues va a ser mucho más, más sencillo. Mati, vamos a ver si tenemos alguna consultita. Alguna consultita, vamos a ver. Saludos, dice María Araya. Gracias, bendiciones. Dice Yamilet Campos que cuánto es el calor del horno para tostarlas. Ah, ok, excelente, Yamilet. Doña Yamilet, yo lo tengo a trescientos cincuenta grados. Trescientos cincuenta grados por diez minutos. Ahí ya casi ya está, prácticamente, ya, ya está por sonar el horno. Entonces, ya casi vamos a sacar las almendras. Yo acá ya tengo una mezcla preparada, ya yo tengo una lista, ven. Ahí está el horno ya sonando. Y sacamos las almendras. Aquí apagamos el horno. Ok, vean cómo están. Quiero que las vean, vean cómo están ya tostaditas. Yo las voy a colocar enteras. Voy a colocarlas ahí que se vayan refrescando un poquito. Muy bien. Ya podemos ir, ya, ya casi podemos ir batiendo las claras. Ah, bueno, les decía que yo tengo por acá unas ya preparadas. A estas les coloqué un poquitito de nueces que tenía por ahí. Pero vamos a hacer la mezcla desde cero para que ustedes vean cómo es. Este turrón yo lo hice ayer como a las 5 de la tarde, algo así. Entonces, este, lo he tenido tapadito, nada más con un, con un trapito, con un limpión, para que, este, se mantenga, se mantenga sin, que no vaya a absorber mucho la humedad. Pero, este, les decía que, entonces, pueden colocarle así, un poquito de maicena. Y si no, también, ustedes pueden colocar, vamos a ver cómo va el almíbar, ya casi, ya casi. Pueden colocarle también un pedacito de lámina de arroz. Puede ser un pedacito de lámina de arroz en la partecita así de arriba. Y lo pegamos así, ¿ven? Eso es si tienen lámina de arroz o pueden conseguirlas también, pueden conseguirlas. En Tips tenemos láminas de arroz, paquetes de lámina de arroz. ¿Ven? Entonces, es esa forma también. Ya vamos a colocar las, las, las claras a punto de nieve. Espere porque está desconectada la batidora. ¿Ok? Entonces, acá yo le voy a colocar máxima velocidad y voy a levantar un poquito del tazón para que las claras se puedan batir bien. Es un, es muy rico este nougat porque tiene sabor a miel de abeja. No se siente un sabor así como fuertísimo, pero este, este nougat queda muy, muy rico, la verdad. Vamos a hacer a punto de nieve las, las claras. Ya ahí me está llegando a los 150 grados. Ya casi llega a los 150 grados. Centígrados, estoy hablando de grados centígrados. Dice Giselle Corrales, ¿y cuántas claras? En este caso, Giselle, estoy utilizando una clara que pesa entre 35 y 40 gramos. ¿Ok? Pero ustedes pueden duplicar la receta, por supuesto que sí. Aquí yo estoy nada más batiendo. Recuerden que lo que le coloqué a la clara fue una pizquita de sal. Después de este procedimiento ya es demasiadamente rápido lo demás que tenemos que hacer. Ok, ahí se está batiendo. Voy a traerme un poquitito de vainilla. Vamos a colocarle vainilla claro a las semillas. En este caso voy a colocar media cucharadita nada más. De vainilla claro de la marca Aztec. Esta marca ustedes la consiguen en tips. Ok. Aquí voy a revolver un poquito la esencia nada más. Ya estamos con el almíbar. Muy bien. Ahí llegó a 155 grados. ¿Verdad? Entonces voy a esperar. A que baje a 150. Otra vez. Para colocarlo en las claras. Y lo vamos a colocar en forma de hilo. Vamos a colocar esto por acá, las frutitas. Para no quemarlos. Ya les voy a mostrar cómo se ven las... Cómo se ven las claras de huevo. A punto de nieve. Ok. Así es como nos tienen que quedar las claras. A punto de nieve. Ahí tenemos las claras. A ver, Mati. Ahí ya tenemos las claritas a punto de nieve. Y ahora sí. Aquí. Las claras a punto de nieve. Ok. Entonces, vamos ahora a colocar. A seguir batiendo. Vamos a quitar el termómetro. Vamos a mover un poquito el almíbar para bajarle la espumita. Y para bajarlo a los 150 grados. Ok. Ahora sí. Vamos a colocarlo, Mati. Necesito que... ¿Eso se ve? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver si se ve, Mati, ahí. Ok. Vamos. Vamos colocando el almíbar en forma de hilo o de chorrito. Me encanta el sabor que tiene este nougat porque tiene ese saborcito característico de la navidad que es con miel de abeja, ¿verdad? Aquí vamos poquito a poco, nada más agregando el almíbar. Vamos a ir limpiando las paredes. Y vamos poquito a poco, poquito a poco, hasta integrar completamente todo. Y ahora lo que vamos a hacer es batir. Voy a poner esta ollita para no quemarme. Y ahora lo que vamos a esperar es que vamos a batir hasta que vaya bajando la temperatura. Está caliente. Para que vaya bajando la temperatura del tazón, ¿ok? Yo siempre limpio un poquito aquí la humedad porque suelta como un vapor. Así, con mucho cuidado de no lastimarse las manitas. Y ahí va. Vamos a ver si se ve, Mati. Ahí va el almíbar. Yo me voy a traer un trapito. Este trapito lo voy a mojar un poco para irle bajando la temperatura al tazón. Ok. Si nosotros, este, hacemos un buen almíbar, este nougat va a ser todo un éxito. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Vamos haciéndole esto. Vean cómo sale humo del tazón. Está bastante, bastante caliente. Entonces, vamos a batir hasta que ya vaya bajando la temperatura del tazón y también cuando veamos que el merengue italiano tenga una consistencia de pico firme. Ya eso lo vamos a ver. Vamos a dejar esto por acá. Voy a recoger este termómetro para que no se me vaya a quebrar. Voy a colocarlo en agüita para que vaya soltando la miel. Y aquí en San Carlos está lloviendo un montón. Mati, vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Ahora, ya las almendras están listas. Entonces, Mati, dice Maribel. Vamos a ver, dice Darcel Barrantes que si el video queda grabado. Claro que sí, Darcel queda grabado. Y recuerde que les invito para que ingresen al canal de YouTube Sin Secretos con Doris. Ahí están todos los videítos y todas las recetas que hemos estado preparando para ustedes. Mati cada vez está mejor, dice doña Maribel. Muchas gracias, ¿verdad que sí? Se está haciendo todo un crack de la tecnología. Vean, entonces yo voy a agarrar las almendras y como ya ellas están tostaditas, yo lo que voy a hacer es hacerlas así un poquito para que la cascarita que queda suelta, porque ella tiende a soltar la cascarita, entonces eso no me vaya a quedar en el nougat. Yo nada más las pelo un poquito así con la mano sin partirlas. Entonces ven como ella suelta la cascarita solita, a algunas se les va a quedar pegada, pero no importa. Solamente es separar la cascarita de las que la tienen muy sueltita para que no nos quede ahí. Entonces voy a colocar estas almendras así, ya medio peladitas. Vean como quedan, quedan así como medio peladas, no quedan tampoco así completamente, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlas, las voy a sacar aquí y toda esa cascarita me va a quedar ahí en la bandeja. Ahora, usted puede cortarlas un poquito, con un cuchillito ahí usted las corta un poquito si quiere, pero a mí me gusta así enteras porque entonces a la hora de partirlo queda mucho más, mucho más rico. Entonces vean, vamos a tener también listo una bandeja, una bandejita puede ser una bandejita pequeñita de 8x8, puede ser de 9x9, puede ser cuadrada, puede ser redonda de 20 centímetros, 18 centímetros. La que ustedes tengan ahí puede ser inclusive en un molde refractario, en un Pyrex de los de vidrio, porque si vamos a necesitar, vean donde queda la cascarita, vean donde queda toda la cascarilla, entonces eso no lo vamos a utilizar y la almendra queda bastante, bastante crujiente. ¿Ven? Ahí se parte fácil porque queda crujiente. Entonces esto lo vamos a mezclar un poquito y ya vamos a ver cómo va el merengue. Acá yo tengo una bandejita de aluminio, la cual le vamos a colocar papel encerado o papel parchment. A mí me encanta trabajar el papel parchment porque en realidad nos facilita un montón en los trabajos. Entonces yo voy a colocarlo, acomodarlo bien. Doblo aquí las puntitas nada más. Vamos a doblar bien las puntitas. Hoy en la tarde tenemos el programa de decoración de Cherry and Cake con mi compañera Katia. Entonces para que también ustedes nos acompañen en la tarde, estas clasesitas son de decoración más que todo para que los que ya están más avanzados en el tema de la decoración, pues vayan aprendiendo técnicas nuevas y si usted no está todavía, no sabe mucho de decoración, pues entonces de ahí que aprenda también, ¿verdad? Es importantísimo ir aprendiendo técnicas y cositas nuevas. Vean, acá está, acá está el que ya tengo preparado. Entonces ya ya casi está este almíbar. Vamos a ver cómo va. Voy a ir bajando poquito a poco para mostrarles. Todavía le falta, vean, está muy suave todavía. Espérese para ver. Ajá, vean. Está todavía que se chorrea un poquito. Entonces le falta un poquito porque no es, no es completamente como el merengue italiano porque recuerden que este, este tiene mucho, tiene miel de abeja, ¿verdad? Tiene mucha miel de abeja. Entonces no va a quedar un pico firme completamente, sino que va a quedar una, un, un merengue suave, suavecito. Entonces, acá el bol ya se está enfriando. Estaba bastante, bastante caliente. Y vamos a ir bajando la velocidad poquito a poco. Muy bien. Ok, ya estamos aquí. Entonces, vamos a limpiar el globito. Vamos a limpiar bien. Esto es bien, bien pegajoso. Entonces, tenemos que trabajarlo rápido porque si se seca, si se enfría, perdón, se se seca, ya no lo podemos manipular. Entonces, vamos a limpiar la paleta. Y ahora sí, acá en este punto vamos a agregar las, las semillas y la fruta. Voy a bajar esto. Vean que es bastante, bastante pegajoso. Entonces, tienen que trabajarlo rápido. Y con fuerza. Ok. Vean qué bonito que se ve. Lo vamos a mover bien para revolver toda la fruta. De verdad que tienen que echarle fuerza porque es bastante, bastante duro. Se pone bastante pegajoso. Veanlo. Ok. Ahora entonces lo vamos a colocar poquito a poco. en la bandeja. Es súper chicloso. Es riquísimo. Y lo colocamos en la bandeja. Por eso les digo que deben colocar una... Es un poquito difícil de trabajarlo. Vamos a trabajar con varias, con varias espátulas. Yo tengo varias aquí. Parece como chicle, dice Matías. Sí, parece chicle, definitivamente. Se pone bien, bien chicloso. Ok. Vamos a, a tomar la otra, a la otra espátula. la de esta que es más firme, que es más fuerte. No, mejor con esta. Que es más grande. Exactamente. Tienen que trabajarlo súper rápido. y siempre con la maicena a mano, de una vez. De una vez a mano. Vean qué pegajoso que es. Vamos a zafar esto que nos queda aquí en el fondo. Todavía nos queda mañana jueves. Nos queda el viernes, nos queda el sábado. Para que ustedes, este, aprovechen todas las recetas que traemos para ustedes. obsequios o detalles para regalar. O para vender, ¿verdad? Para que usted pueda ir haciendo crecer su negocio. Vamos a zafar esto último. Vean que es bien chicloso. Si es que no se estresen, no se preocupen. Que no me salió o algo así. No, es que esto es bien, bien pegajoso. Puedo colocar un poquito de maicena, ahora sí. Aquí, o me coloco un poquito de maicena en las manos y lo voy separando, ¿ven? También con un poquito de maicena en las manos. ¿Ven? Con la maicena es más fácil y así con las manos. O le podemos colocar un poquitito de maicena a las espátulas también. Vamos a ver a esta. Para zafarla. Todavía lo puedo acomodar, no se preocupen. Aquí esto lo vamos a ir acomodando. Vean que rico. Y aquí todavía queda un poquito. Y aquí, como les digo, está muy, muy húmedo el clima. Entonces, tenemos que mantenerlos bien tapaditos. Ahora sí. Es todo un reto trabajar con el nougat. Vean, pero se separa bien. Ahora, yo me coloco entonces en las manos un poquito de maicena. ahí tengo la toma cercana, Mati. Ok. Y lo vamos acomodando acá. Yo estoy haciendo una receta pequeñita. Esa que hice ahí es un poquito más grande. de esto. Pero para no tener tanto nougat aquí en la casa, si no, no lo comemos todo, ¿verdad, Mati? Ven, y aquí lo vamos acomodando. Aquí lo vamos acomodando poquito a poco. Es cuestión, como les digo, de un poquito de paciencia. Yo hice solo media recetica. Entonces, por eso me queda un poquito más pequeñito. Ok. Más o menos así es como tiene que quedar. Lo vamos a aplastar bien. Recuerden que yo estoy aquí haciendo solamente media receta. Aquí lo aplanamos bien y ya ahí nos queda listo. No se pegan las manos. Le colocamos un poquito de maicena y listo. Ahora sí, yo voy a colocar otro pedacito de papel parchment porque les voy a enseñar ya para ir terminando cómo vamos a a cortar este. Entonces, voy a colocarlo, voy a sacarlo de la bandeja y lo voy a colocar boca abajo acá con un poquito de maicena por debajo. le voy a quitar el papel. Me coloco un poquito de maicena en las manos. Muy bien. Vean qué bonito que se despega. vamos a colocar como les digo un poquito de maicena siempre con una brochita y le vamos a colocar maicena. El nougat es super maicena. Es decir, como que lleva siempre como mucha un poquito maicena, mucha maicena. Entonces, la idea o lo más recomendable es que ustedes vayan a cortar el nougat con una de estas, con una rasqueta plástica. para que no se les vaya a quedar pegado mucho. Entonces, aquí cortamos. Esta es la partecita que tiene que tiene la lámina de arroz. Ven, si lo cortamos con eso él no se va a pegar. Vean, Mati, una toma cercana. Ahí está. Ok. Voy ahora a cortar otro pedacito pero de este lado que no tiene la lámina de arroz. Ustedes, como les decía, pueden cortar un poquito si quieren el la almendra. ahora, pueden también cortarlo con un cuchillo pero tiene que estar bien filoso ese cuchillo. Bien, bien filoso. Vean, vean cómo se ve, vean qué bonitas que se ven las frutitas acá de este lado, ¿lo ven? y así ustedes lo pueden empacar para limpiarme la mano en pedacitos de plástico adhesivo, puede ser con plástico adhesivo. vamos a ver, siempre me cuesta sacar el plástico adhesivo. Entonces, colocamos una barrita de estas, por ejemplo, le vamos a colocar maicena porque no puede estar pegajosa. Le colocamos maicena por este lado también, hay que trabajar con bastante maicena. La colocamos acá, lo cerramos con el plastiquito adhesivo. lo envolvemos bien y vean cómo se ve. ¿Ven qué bonito? Y estas barritas ustedes las pueden colocar en una cajita, en una cajita, en una cajita que sea, que traiga un rompope, que traiga un quequito navideño, un pancito navideño, qué sé yo, y van a ver que les va a encantar. Las semillas, ustedes pueden utilizar también semillas de macadamia, pueden colocarle nueces, pecanas, lo que ustedes quieran en semillas pueden colocarle también. Entonces, vean, vean qué bonita que se ve la idea. Tienen que mantenerlas ojalá en un recipiente hermético donde no les llegue nada de humedad y también es recomendable que las puedan hacer unos días antes para que ya ellas estén más sequitas. ¿Ok? Entonces, eso es como lo más recomendable. pero de verdad vean que este quedan bastante bastante ricas. Acá, como yo no las he empacado, pues, obviamente, vean cómo están. ¿Ven? ¿Ven qué bonito que se ve? como yo no las he empacado para poderlo cortar aquí mismo, lo recomendable es que ustedes esperen que ya seque completamente, lo cortan y lo empacan de una vez para que él no absorba humedad del ambiente, más si es un lugar como acá en San Carlos que es bastante, bastante húmedo. Entonces, bueno, vamos a ver algún comentario, Mati, para irnos despidiendo ya. hay que practicar, son deliciosos. Ay, no, profe, seguro que se me hace una pegazón, dice Katia Ortiz. Por supuesto que se le va a hacer una pegazón, doña Katia, pero vale la pena porque es un sabor delicioso, van a ver que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, espero que les haya gustado la receta, espero que la practiquen muchísimo, en realidad son ingredientes que por lo general tenemos ahí en la casa, practiquen, consientan a su familia y me mandan las fotitos para ver cómo les quedaron los turrones. Gracias por conectarse, nos vemos el viernes a las 3 de la tarde si Dios lo permite y que tengan una mañana, un día muy, muy bendecido. Un abrazo para todos, bendiciones sin límite y nos vemos el viernes si Dios lo permite. Chao.